Ante el creciente número de casos y fallecimientos por COVID-19 que se han registrado en Oaxaca durante las últimas semanas, el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en el Estado, José Rivera Espina, señaló que el sector hotelero ya cuenta con un protocolo de seguridad sanitaria que fue autorizado por los servicios de salud y la Secretaría de Turismo de la entidad, mismo que llevarán a cabo, respetando la semaforización que indiquen las autoridades estatales. Porque nuestra inquietud principal era aterrizar un protocolo para todo el Estado y que fuera basado a la medida de nuestras posibilidades como Estado y por nuestro nivel económico. No podemos cumplir con todos los puntos del protocolo que indica el gobierno federal y pues por ello estamos trabajando de manera conjunta para que pueda ser un protocolo que no afecte mucho a nuestra economía y que por cierto ya está muy afectada. Enseguida, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Oaxaca, AC, explicó cómo empezarán a funcionar los hoteles. Este protocolo, pues bueno, es un poco extenso, sin embargo, como le comentaba, se basa principalmente en las medidas reales que podemos cumplir los hoteleros en Oaxaca. El semáforo que indique color naranja, pues va a ser un 20% de ocupación máxima para los hoteles y esto con una cuenta. La persona que nos visite debe contar con un RFC que ampare realmente que no viene precisamente a temas turísticos, ¿no?, sino pues para activar la economía local. Cuando estemos en amarillo va a ser por medio de un 60% de ocupación máxima y en verde, pues obviamente es un 100%. Pues el protocolo, pues bueno, ya lo tenemos a la mano. Imagino que ya se va a lanzar muy pronto. El dirigente de los hoteleros en Oaxaca precisó que ante la nueva realidad que enfrenta al mundo, el compromiso ahora debe ser el ofrecer destinos turísticos capacitados y con medidas sanitarias que puedan hacer frente al SARS-CoV-2. No solamente en la parte de la riqueza turística que tenemos para ofrecer, sino que esta promoción efectivamente, como lo comenta, pues debe de basarse principalmente en ofrecer un destino capacitado y comprometido con la salud. Un destino que va a ofrecer al turista, pues hoteles, restaurantes, sitios arqueológicos, museos y demás espacios que se encuentren capacitados y con un protocolo de sanitización único, que por cierto es el que le comento, que ya fue aceptado por Secretaría de Salud y Secretaría de Turismo, y es el con el que vamos a empezar a trabajar. Agregó que en la Asociación de Hoteles y Moteles que preside, se encuentran inscritos 120 establecimientos con un aproximado de 3.500 habitaciones, por lo que al iniciar la primera etapa de operaciones que permita la semaforización que indican las autoridades de salud, reiniciarán actividades con el 20% de estas. Meganoticias, Yamilet Carranza.